En la Roberto Pastoriza, casi esquina de Churchill, en la plaza Paseo de la Churchill, segundo nivel, está MySexyStyles. Es mercancía renovada cada semana, a precios tan accesibles que te sorprenden. Vestir bien y sexy es cuestión de MySexyStyles. ¡Ya lo hicieron! ¡Es rico! Vamos con la primera fotografía, interpretemos absolutamente todo, y aquí podemos observar a una doña con lentes, quizás sea una señora mayor pensando, pero no, el lugar sigue esperando que su ex marido gane la presidencia para volverse a casar y por fin ser primera dama. ¡Ay, qué fuerte! Va a llegar a bien, amor, y después no se va a hacer. ¡Qué de mala! Aquí vemos un sexy cocinero. ¿Puede ser Arch? ¿O un hombre preparando su comida para jartar? Puede ser Arch. Pero no, mi amor, es Héctor Acosta, Acosta de Arroz. Es que tiene esa amarradita barrigón. ¡Ay, pobrecito! ¡Qué fuerte! Vamos a ver la próxima imagen, a ver. Una doña obesa, muerta de la risa. Puede ser. También, una mujer afroamericana. Quizás. No, mi amor, es el tartero Michelle, disfrazada de mujer. ¡Oh, pelito! ¡Ay, la pelito, mi amor! Señora noticia. Como mujer, se ve más bonita que como hombre. Mírame la, quiero verla. Acá. Mírame esto por aquí. Mira, eso puede ser un sujeto jartándose a Janiqueque. Quizás. O puede ser también un hombre horrible, deleitado por su comida. Quizás. Pero no, mi amor. Es Pochisanto, demostrando que cuando está comiendo, puede ser aún más feo. Fieras como nadie. Pochisanto tiene cara de churria. Pero talentoso. Es cara de dolor de marido. No como el Pachao, un asqueroso. Esto fue el dueño del circo. Conmigo en el web. Cirgueron.com Chao. Chao.